El secretario de Educación del Estado de Aragua, Leonardo Alvarado, encabezó una actividad con estudiantes de la entidad para destacar la importancia de los símbolos patrios, rechazando además los ataques de una revista colombiana contra los emblemas nacionales. Estamos incentivando lo que dice nuestra ley orgánica de educación, identidad nacional, amor hacia nuestra patria, amor hacia nuestros símbolos patrios, son nuestros símbolos patrios quienes nos representan a nivel mundial y rechazamos pues esa injerencia extranjera que se hizo específicamente en una revista colombiana donde se vulnera todo lo que tiene que ver nuestro escudo nacional. Nosotros rechazamos contundentemente, aquí estamos unidos con los estudiantes. El secretario expresó que estas actividades se estarán desarrollando en los 18 municipios de la entidad, honrando al padre de la patria, Simón Bolívar, con la realización del escudo nacional por los propios estudiantes. Esta actividad la estaremos haciendo en los 18 municipios del Estado de Aragua, también se encuentra con nosotros la Organización Bolivariana de Estudiantes, donde vamos a dar charlas, foros, porque Venezuela se respeta, Venezuela tiene su identidad nacional que es sagrada, que somos nosotros los venezolanos y por supuesto desde aquí le estamos dando un respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con nuestros estudiantes, nuestros docentes, padres y representantes con esta hermosa actividad. Cabe destacar que esta acción contra los símbolos patrios fue rechazada por diputados de la Asamblea Nacional, los cuales aprobaron un acuerdo en repudio a este hecho.